La primera secretaria del partido, Dayami Silva Lara, asistió a la constitución de la Asamblea Municipal del Poder Popular en acto donde fue electa la dirección del órgano y juramentaron sus delegados en pilón. El delegado más joven y la delegada de más años en esta asamblea colocaron ofrenda al busto del héroe nacional, muestra de respeto y solemnidad en nombre de los delegados y el pueblo. El presidente de la Comisión de Candidaturas, Juníl Quistó Regiménez, explicó a los presentes el proceso de selección de los candidatos y la votación para el cargo de presidente y vicepresidente de este territorio, en el que la Asamblea estuvo de acuerdo a través del voto secreto y directo por Marta Digno Aguilera como presidenta, Leodani Mompié como vicepresidente y designado como secretario el delegado Reinier García Pérez. Las Asambleas Municipales del Poder Popular son constituidas como órganos superiores locales del poder del Estado. En consecuencia, están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en esos escenarios. Pilón obtuvo el 100% de sus delegados en la Asamblea, que fue acompañada por funcionarios provinciales del partido y gobierno, miembros del Buró del Partido, Municipal, la Unión de los Hombres Comunistas, la Asociación de Combatientes, el Consejo de la Administración y otros invitados. Este 17 de diciembre quedó constituida de forma oficial en Iquero la nueva Asamblea Municipal del Poder Popular en acto solemne en el Parque a los Mártires del Desembarco del Granma. Los 54 delegados de circuncripciones electos recientemente durante los comicios parciales, que integran el máximo órgano de gobierno en el territorio, firmaron el juramento de ser fieles a sus principios y tomaron posesión de sus cargos. Mediante el voto secreto y directo, eligieron a Fernando López Peña como presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Iquero y como vicepresidenta a Soylén Martínez Martínez, delegados de las circuncripciones 24 y 33, propuestos previamente por la Comisión de Candidatura Municipal. A su vez, la nueva dirección designó a Gracie Sotomayor Sosa como secretaria de la Asamblea Municipal en el territorio niquereño. Durante la sesión constitutiva, Luis Verdez y Auvalle, primer secretario del partido en Iquero, convocó a los representantes del pueblo a cumplir con sus funciones de forma eficaz y a trabajar con intencionalidad para lograr el desarrollo socioeconómico y cultural que demanda el territorio. La Comisión Municipal de Candidatura reconoció a Odalis Fajardo Gutiérrez por su permanencia en el máximo órgano de gobierno local durante cinco años y a la diputada al Parlamento, Yenisei González Rodríguez. La nueva Asamblea Municipal del Poder Popular cumplirá con sus funciones como establece la ley electoral durante los próximos cinco años correspondientes al 18º periodo de mandato. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!